Otro de los municipios beneficiados por el gas domiciliario será el municipio Cubará del departamento Boyacá. La alcaldesa de este municipio también asistió a la firma de la Alianza con Ecopetrol en Arauca. Este convenio nos permite llegarle a 798 hogares, en las cuales se verán beneficiados alrededor de más de mil ciudadanos cubarenses que por fin, después de décadas, por primera vez vamos a tener gas domiciliario en el municipio de Cubará. La alcaldesa del municipio de Cubará, Aura Benilda Tegría, manifestó que la gobernación de Boyacá solo apoya el proyecto, pero no con recursos. Nos apoya, pero realmente con recursos no. En este momento el municipio de Cubará ha hecho un esfuerzo enorme para poder cofinanciar las acometidas intradomiciliaras con alrededor de 500 millones de pesos, más 50 millones de pesos que corresponde a la interventoría para hacer el cierre financiero. La alcaldesa del municipio de Cubará ha dispuesto un terreno para iniciar esta primera etapa del gas domiciliario. Nosotros hemos dispuesto un terreno del municipio de Cubará en la zona de expansión, en el barrio 6 de Febrero. Es allí donde está el terreno ubicado, en las cuales hemos destinado para que se construya el City Gate. Este proyecto del gas domiciliario en Cubará, Boyacá, beneficiará a casi unos 900 usuarios en esta primera etapa. ¡Gracias!